Hola que tal, aquí Oliver, estamos aquí en un nuevo video y chicos estamos aquí en Fortnite Battle Royale Y gente, se acaba de reinventar el edificio de pisos picados, el terremoto ha venido a pisos y mirad, miradlo Es lo que ha hecho, comienza aquí, el terremoto y acaba el edificio de pisos nuevo, que la han destruido Un momento, tenemos que esperar, veis, mirad eso, mirad eso, mirad eso Mirad eso, mirad, 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 mirad Mirad, veis, veis gente, como se revinta, siga ahí, siga ahí, se va por ahí, se va por ahí Y mirad lo que hace gente, esto es la muerte del edificio de pisos picaros, confirmada Un momento, que pasa Espera, espera, consigue, consigue Ahora mirad, 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 mirad Ahora si que viene lo rico, viene la muerte, la muerte Dios Se acaba de reventar entero, tío Gente, mirad Así que bueno chicos, si os ha gustado el vídeo hoy Dadle a like, suscribiros Y nos vemos en un nuevo vídeo Adiós